¿Qué año, más o menos? 2006. 2006. 2006 en febrero, para ser exacto. ¿Tienes 15 años ahí? Yo entré, sí, ya, ya, un rato. Yo entré a Multimedios, digo, me acuerdo mucho de la fecha, desgraciadamente, por un hecho bastante trágico. Yo entré a Multimedios el lunes, y el jueves pasó lo de Terecos, la tragedia. Sí, de Diego Santoy. De Diego Santoy, toda esa cuestión. ¿2006? 2006, entonces por eso me acuerdo de la fecha bastante, porque yo entro, yo no alcancé a conocer a Terecos. ¿As que ya me he estado ahí, verdad? Ella estaba ahí, ella estaba ahí con clase, daba los horóscopos y demás, y digo, yo entré el lunes y ya no la alcancé a ver, porque bueno, por situaciones obvias, ¿no? Y por eso tengo la fecha muy grabada, pero fue en el 2006. Y en septiembre cambia a Viva la Vi. Viva la Vi tiene 15 años ya. Sí, güey. Este septiembre pasado cumplió 15 años. Y ese programa emblemático de Multimedios, porque hay Viva la Vi León, hay Viva la Vi Guadalajara, hay Viva la Vi Montorreón, Fiori Frontera, Torreón también hay. Sí. Es un programa que ha subsistido a pesar de... Sí, el nombre sí, pues salió de ahí Viva la Vida. Yo había propuesto Viva la Vida en una lluvia de ideas, y lo dije, no, que se ha compuesto. ¿Has estado en interlumpidamente o has tenido tus breaks? Tuve un break de cuatro años. Me acuerdo que yo vi una despedida tuya que estuvo muy emotiva. Esa, muy buena. Y te volviste, cabrón. Que dije lo que tenía que decir. Sí, sí. Sí, este... Pero fue tu emotiva, te fuiste. Estuvo emotiva porque es raro que cuando sales de un programa de televisión te dejen despedirte. Y yo... Ahí me dijeron el viernes. Me dijo, oye, Ortiz. Me dijo, oye, no, pues ya no vas a estar. Y la madre. ¿Ah, si él hablaba? ¿Eh? ¿Así nomás? O ya trasolía su... No, 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 no. Había unas fricciones con él. No era el único. Varias personas ahí había una situación. Y él orquestó una situación así, este... En contra mía. Vaya, porque fueron unas mentiras y demás. Y me dan chance de despedirme el lunes. Sí, yo me acuerdo de ese programa. Lo vi. Este... Y sí, llevaba un mariachi y todo. Y este... Y me despedía y dije lo que tenía que decir, ¿no? Y luego... De eso no me acuerdo, está bien. De eso no me acuerdo. No, yo sí me acuerdo perfectamente. No, este... Compruebo yo que la situación no había sido como la habían planteado. Como la había planteado el productor. Y me quieren regresar. Me habían propuesto ir a espectáculos con María Julia. Y me habían propuesto otras cosas. Total, yo dije que no. Y luego, entonces, estuve trabajando en gobierno del Estado. Ok. ¿Con quién? Dos años. En una dependencia en la Procuraduría. Ok. ¿En la época de qué? ¿De Rodrigo Medina? No, no, no. Con el Bronco. Con Jaime Rodríguez. Ok. Estuve en el departamento de comunicación. Y luego, me empiezo yo a hartar ahí en la Procuraduría. Empezaron a haber unos cambios y yo me estaba como que encasillando ahí, ¿no? O como estancando, pues. Y curiosamente, cuando voy a la oficina del Procurador en ese momento, en el elevador, lo tengo, me acuerdo, me escribe Pato Loera, de la producción, que si quiere ir como conductor invitado. Y, este, una semana, y le digo, pues sí, a Viva la Vi, imagínate qué ironía, que yo había estado en los viernes de conductor invitado. Y en la noche me escribe, este, ah, no, le escribo yo a Mauricio. Le digo, oye, qué ironía, cosas de la vida. O sea, haber estado ahí, pues yo fui de los iniciadores de Viva la Vi. Hubo un tiempo que nada más tuvimos Brenda Besares, Jorge Castro y yo. Pues yo le puse el nombre y todo. Y luego ir como conductor invitado, le dije, está bien. Le dije, yo no tengo problemas con nada, con eso. Y me dice, no. Dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Sigues en gobierno? Le dije, casualmente, hoy renuncié. ¿Y por qué ya no te gustaba? Porque me estaba estancando y, este. Estaba ciclándote. Sí. Y les digo, este. Y me dice, no, pues, pues ve de la semana invitado y te quedas. Tú ya no eres de invitado, cabrón. Sí, pues, o sea, vas de invitado y luego te quedas. Y, este, y seguro, no, pues órale. Y fue como regresé. Y, este, y seguro, no, pues, 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 Gracias.